Hola mis amigos de Gol México, este jueves Thomas Christensen sostuvo uno de sus peores resultados al banquillo de la selección de Panamá. En un partido del que se tenía mucha expectativa, el conjunto centroamericano terminó cayendo 0-3 ante la selección de México y quedó fuera de la final de la Liga de Naciones de CONCACAF. A pesar de que se esperaba un partido más peleado, el tri impuso su favoritismo y mostró contundencia de cara al marco de Orlando Mosquera. Los dirigidos por Jaime Lozano no necesitaron de muchas oportunidades claras para superar a su contrincante. Venía con un proceso armado que nosotros sí creímos en ello y el técnico también y precisamente por eso estaba Coto Córdoba, una super defensa y Cummings, el que tenía que salir porque todo era culpa de Cummings, en el minuto 77 la final de la Copa de Oro estaba 0-0 con Cummings, que sí se supo parar bien. Ismael, el supuesto Golden Boy con el que teníamos que armar la selección a base de Ismael Díaz, está lento, no solamente física y mentalmente y como es crack, se le exigen. Un partido 3-0 es un desastre y no hay un análisis real. Se da la cara, ¿por qué? Se da la cara porque aquí es donde salen las rémoras, los parásitos, los que no juegan el Final Four, como cuando cae un león y vienen las hienas, hienas que no se atreven a acercarse a papá, como los ticos, como cualquier persona que quiere estar cerca de oler tu éxito para tumbarte porque así se trata la vida. Vivimos en un mundo de envidia y de gratificación constante, la misma multitud que te quiere hacer rey mañana te crucifica si no pregúntaselo a Jesucristo. Panamá salió cagado, con pupú en su narga, bolseado, como cuando un niño huele mal y yo me di cuenta porque no podían controlar una pelota. Jugadores que son técnicos no podían controlar una pelota y lo de Bárcenas, que era supuestamente el gallo tapado, por falta de físico se lesiona. Un jugador que venía del Girona, que venía del Oviedo, que pudo estar tranquilamente en primera división si no fuera por irse y palazón del Rayo Vallecano, una liga muy competitiva y por falta de físico se lesiona. La persona con la que lo estaba viendo me dice esa es la pierna de un futbolista, la pierna de Bárcenas, está más flaca que la mía. Eres crack, dedícate al gimnasio. Lo que sí hizo Valor, lo que sí hizo Román, lo que sí hizo una selección que sí llegó a ganar partido con huevos porque tenemos mucha técnica pero a la hora de la hora, cuando confiamos. Y tal vez Pequé, familia, tal vez Pequé como fanático, tal vez Pequé como persona que decide creer en la selección. Pero ese es nuestro lugar. Tenemos que pelear ahora un tercer lugar que sí va a ser mejor, que la pasaba igual que vamos de cuarto. Y México se llevó un 3 a 0 en Estados Unidos también en el Nation 6 pasada. Entonces una bolidad no te hace menos ni más. Lo que yo me llevo es que igual con el 0 a 0, tenemos que dejar de tenerle miedo a México. Un México que jamás había jugado justo. Y Panamá, que es su mejor jugador, faltó ayer porque el mejor jugador de Panamá no es Coco Carraquía, el mejor jugador de Panamá es Michael Amir Murillo porque marketing es una cosa y números es otra. Y con Michael Amir somos un equipo, sin Michael Amir somos otro. Carraquía jamás ha aparecido contra México, mire usted la estadística. El mejor pase que se la dio, se la dio al Chucky Lozano que lo dejó mano a mano y si no es por cuti nos mete en circo. Entonces al final del día hay que tener las pelotitas dispuestas para venir aquí, por supuesto me refiero a estas, y decir las cosas como son. Yo tengo que darle la cara a nadie, a mí no me controla nadie. Yo vengo aquí principalmente para poder educar y que entiendan que no somos Alemania, no somos Brasil, que sí pueden patar con Venezuela, que Uruguay nos puede barrer. El mensaje es sencillo, Destacar que durante las últimas semanas se habló de que los panameños habían recortado distancias con los mexicanos y los resultados recientes lo demostraban. Sin embargo, este no fue el caso en el compromiso del pasado jueves 21 de marzo. Fue una noche decepcionante para todos, estamos todos muy tristes. ¿Por qué? Porque la sensación que teníamos en la previa era que podíamos ganar y por eso esta derrota nos golpeó tan fuerte, por eso todos estamos tristes. Yo no sé si usted durmió anoche, yo no pude dormir bien porque nos metieron tres cuando podíamos haber ganado porque teníamos los jugadores para ganar. Pero es como dice Jusco, cuando ven la camiseta de México, los jugadores se ponen nerviosos. Yo no entiendo cómo Carrasquilla no te recepcionaba un pase. Hubo una equivocación en un pase de Carrasquilla, que quería hacer el cambio de banda y se le entregó al jugador de México, que no recuerdo el nombre. Fue el Chucky, se la vendió. Andrade te daba las entregas mal. Primer partido que le veo a Andrade, que siempre lo he alabado porque es un gran central, pero ayer no parecía el central de la selección de Panamá. Fidel Escobar, Cotto Córdoba, los tres centrales no podían. Ayer, por derecha, cuando estaba Eric Davis, se dieron cuenta que Eric Davis estaba fuera de ritmo y todos los ataques eran por allí con Antuna, todos los ataques. Por Blackman lo mismo, Quiñones en la primera parte, en los primeros 15 minutos, Quiñones le ganó la espalda como tres. También impresionante lo de Panamá, realmente horrible, espantoso. Una noche negra. Yo pensaba que estaba viendo una película como Chucky, Freddy Krueger. Era espantoso lo que vi de Panamá. Una imagen terrible, una imagen que visca mucho de este gran equipo que nos enamora, que nos enamora, que nos engaña, porque nos engaña. Es como la mujer que tú amas, que es hermosa, una doncella, pero que, digámoslo así, habla como racataca. Fácil y sencillo, que no da la talla, que no sube la loma. Panamá no subió la loma, Panamá se quedó en la película. Panamá, como lo dijo el señor Quiroz, se hizo en los pantalones, se hizo pupú en los pantalones en la selección de Panamá. Yo quiero hombres en la selección, hombres que sepan pelear con la camiseta, no que ante lo mediático, ante el momento, se amilanen y cojan miedo. Yo no quiero eso. Yo quiero el espíritu de los Tejada, de los Blas Félez, de los Julio Adebi, de los René Mendieta, de hombres que sentían realmente la selección de Panamá, que sentían los colores, que peleaban y que luchaban como guerreros, como espartanos, a pesar de que no tenían liga. Lo mismo de ahorita, no ha cambiado absolutamente nada. Pero lo de ayer es horrible. Y ojo también, llamado a la CONCACAF, llamado rapidito. Horrible lo de la CONCACAF. Ahí también hay que analizar algunas cositas, algunos nobocitos por ahí, algún doblarcito que se metió por abajo de la mesa. Pero lo de Panamá, dependiendo de esto, de esta tontería, de que si nos roban o no, no podemos depender de eso. Ayer lo de Panamá, espantoso, horrible. Era una basura, una porquería lo que estábamos viendo ayer de Panamá. Una decepción. Y Tomás Christensen tiene que poner la barba en remojo. Tiene que pensar las cosas, tiene que analizar la alineación bien, ver quién está bien, ver quién está mal, ver quién está realmente para esto. Porque no es posible que reputamos una alineación contra México y nos metan tres. Una vergüenza. Panamá no jugó a nada. No salvo a nadie, porque esto es un equipo. No salvo a ninguno de esta debacle. Y lo mínimo que pueden hacer es ganarle a Jamaica. Y si no le ganamos a Jamaica, mejor, apague y vámonos. Esta no es la actitud que yo quiero de Panamá. Este no es el Panamá que yo quiero ver. Yo quiero ver un Panamá con confundencia, con un gran Ismael que meta goles, que tenga y haga fútbol, que tenga y haga fútbol, que haga jugar a los que están al lado. Carrasquilla. No le podemos pedir a Carrasquilla que sea Carrasca Dios o que sea Luka Carrasquilla-Modric o que se convierta en Messi. Carrasquilla hace lo que puede. Pero si Tomás Christensen no pone su barba en remojo, vamos a seguir del tiempo al tambo, soñando, jugando bonito. Pero cuando llega el momento importante en el que tenemos que sacar la casta, quedamos como nada. Quedamos como una porquería, como unos mongoles, como unos bobos. Queremos pegarle la piñata y nos quitan las patillas. Así Tomás Christensen no vamos a subir la loma. Tenemos que dar el salto de calidad. Y para darlo, tenemos que meter los goles. Un equipo que no tiene pegada, un equipo que vive de las apariencias, un equipo que juega del toque toque, del tocar por tocar, como dice el ingeniero. Tocar por tocar, tocar por tocar, pero no tenemos profundidad. No tenemos huevos. Falta, falta señores, escúchenlo bien. Falta el factor H. Huevos, testículos. México, ¿no? Que la afición, que México, que Estados Unidos, señores, hasta jugando con los niños. Entonces no vayamos y no coquitamos. Quedémonos durmiendo acá en el casco, en San Felipe, tranquilito acá. Ready, chévere. Y alquilamos una habitación acá. Toma, que vaya, que tome su caipirilla, yo no sé, su cervecita y que se quede tranquilo en Panamá. Pero pasar el ridículo allá. No hombre, no, no, no. Esto es un mensaje rápido y claro para la Copa América. Esto es un espejo de lo que no podemos hacer en Copa América. Uruguay nos agarra así y nos mete cinco. Somos una burla mundial. No digo más vaina porque estoy bien cabreado. Estoy contigo, pero es que estoy contigo porque planteamos el partido como si nosotros fuéramos superior a México y ese es el problema. Tenemos que ir a buscar el partido, pero tenemos que buscar el partido con mente porque es importante y poder romper líneas deportivas. Porque México sí iba al choque. La recibía más él, tenía alguien. La recibía Fajardo, tenía alguien. Y nosotros, ay, México, México, cagados. Porque estábamos hechos el popó. Ese era el problema principal. Entonces yo creo que no es solamente contra el técnico. Un 3-0 es contra todos, contra nosotros mismos, contra esta misma alta mesa, contra esta maldita mesa. Hoy en Panamá todos estamos mal y todos nos toca aprender. Esta caída de Panamá 0-3 con México recordó a etapas anteriores de La Roja en la que el onceno azteca superaba en todos los sentidos a los canaleros. Incluso se vio reflejado en un dato proporcionado por el estadígrafo panameño Mauricio Guider. Luego de la anotación de Julián Quiñones a los 42 minutos, se confirmó el lamentable dato. México no le marcaba dos goles a Panamá en el primer tiempo desde el 2000, en el pesadillesco 1-7 en el estadio azteca rumbo a Corea y Japón 2002, afirmó Guider en sus redes sociales.